Fuertes lluvias en el departamento del Cauca han generado una emergencia invernal en el municipio del Patrío, exactamente en el río, lo cual se creció y se llevó una vivienda ante la mirada tónica de sus integrantes. Además, se pudo derrumbar en el puente de Puerto Nuevo, que fue conocido en Jarderes y Leiva Nari. Otro puente, también hubo grandes problemas que se han destruido, considerando un programa de comunicadas en Nari. La situación muy preocupada está. Cada clientes, empresas y secretarios de acción de riesgo buscan un edificio para ocupar esta situación de rol invernal en el departamento del Cauca. La situación muy preocupada está.